Uy, late durísimo Chicos, quiero mostrarles algo que compré Pensando, bueno, ustedes saben que Anthony sufre de ansiedad y de depresión Y todo este tema de la ansiedad con el embarazo que ha sido muy complicado, muy riesgoso Lo pone muy nervioso Preguntándome siempre cómo está el bebé, si se mueve Todo, preguntándome todo sobre el bebé Entonces, bueno, yo estaba pensando en cómo aliviar de cierta manera esto que siente el beino Y encontré algo en internet que quiero que ustedes vean Y que yo sé que a muchas personas les va a gustar Les voy a mostrar, ok Compré este Doppler fetal No sé si ustedes saben cómo se usa y para qué sirve Pero les voy a mostrar, ok Esto sirve para medir la frecuencia cardíaca del bebé Y también para escuchar su corazón Miren, es como un beco en casa En este momento lo voy a armar todo Para que ustedes puedan escuchar también aquí conmigo y con Anthony Sus latiditos Y lo más importante es que, bueno, esto me va a ayudar a que cada vez que Anthony esté con un poquito de ansiedad Por saber cómo está su bebé Al escucharlo Le dé más paz y tranquilidad Miren, aquí está la maquinita Las pilitas Yo lo conseguí en internet Y estaba leyendo que la frecuencia cardíaca Porque obviamente, bueno, es algo que se compra casero No es algo casero De uso personal Obviamente la frecuencia cardíaca del bebé no se va a marcar 100% Y no va a ser 100% confiable Porque es casero, ¿no? Pero los latidos del corazón Sí se van a escuchar Con bastante intensidad Vamos a probarlo Por cierto, aquí viene el gel El gel viene con un gel que se pone en el abdomen Y se hace el eco Vamos a ponernos el gel Ya está prendido Vamos a ponernos el gel Listo Vamos a ver primero dónde está Ya encontré dónde está, chicos Amor ¿Qué más? Venga, a ver ¿Qué? ¿Qué es eso? Escucha ¿Qué es eso? Es el corazón del bebé ¿Qué? A ver Es el corazoncito Sí Mira, escucha ¿Qué es el corazoncito? Sí ¿De dónde sacaste esto? Lo compré en internet A ver ¿No se escucha? Se mueve, espérate A ver A ver Más acá Búscalo Búscalo por arriba Se mueve No te muevas Niño malcriado Niño malcriado Uy, late durísimo Duelate durísimo Dios mío Que está bailando allá adentro Está bailando ese bebé bailarín Fue un besito Un besito Yo tengo adormecida la mano Porque se mueve ya mucho Bebé bailarín Ya tenemos como escuchar a nuestro bebé, chicos No te muevas No te muevas No te muevas También te muevas Gracias.